Thank you, Khaled. Ok. ¡Ponga el aplauso a Khaled desde el grito! ¡A los tres, Khaled! ¡A los tres, Khaled! ¡Que grito más fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Khaled! ¡Más fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Khaled! ¡Tres, dos, tres! ¡Khaled! ¡Khaled! ¡Eso es! A ver, pasa amigos, pasa por acá, 20. Este rato es rapidísimo, rapidísimo. Ahorita van a pasar todos, pasan todos. Ok, aquí hay un amigo, un buen amigo que trae su flaguera del Atlantz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No te preocupes amigo! ¡Aún día ganarán un título! ¡No te preocupes! ¡Ya son 50 años! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes amigo!